Los probióticos, en palabras de la OMS desde 2002, son aquellos microorganismos vivos que, suministrados en cantidades adecuadas, promueven beneficios en la salud del organismo hospedador. Así, los probióticos ayudan a prevenir problemas de salud enriqueciendo la flora intestinal con bacterias positivas. En nuestro organismo conviven más de 400 tipos de bacterias, algunas de ellas, son las que nos ayudan a controlar, los microorganismos dañinos para el cuerpo, y además ayudan a absorber nutrientes y fabricar vitaminas necesarias para el organismo. Cuando el número de bacterias malas es superior al de las buenas, el desequilibrio puede hacer que enfermemos o suframos algún problema puntual de salud. En ese momento deben tomarse alimentos ricos en probióticos o suplementos alimenticios que contengan probióticos para restaurar el equilibrio de, la flora intestinal. ¿Cuándo tomar probióticos? Hay situaciones en que la flora intestinal sufre un desequilibrio y debemos poner gastroenteritis o diargas después de tomar antibiótico síndrome del intestino irritable e infecciones vaginales, y cistitis mastitis durante la lactancia defensas bajas, y alergías Provichoc el probiótico con sabor a chocolate El chocolate es uno de los alimentos que contienen una alta dosis de probióticos, eso sí, debe ser chocolate negro, cuanto más puro mejor. Aprovechando este hecho y su sabor, Saludbox lanza Provichoc, las grajeas chocolateadas que, además de contar como, el chocolate como principio activo, también tienen vitamina C y una mezcla de cepas probióticas. Los beneficios de tomar estas grajeas con probióticos son múltiples. El chocolate negro ofrece propiedades antioxidantes, la vitamina C es fortalecer el sistema inmunológico. Los fermentos lácteos ácido fius, B, coagulans, B. Bicidum, L. Rhamnosus, cepas de probióticos de eficacia demostrada en diferentes patologías. Mejoran la reacción inmunitaria y protegen a nuestro organismo frente a agresiones externas. Un sabor agradable que ayuda a seguir el tratamiento fácilmente. Las grajeas de Saludbox están fabricadas con cepas probióticas de seguridad contrastada, y pueden tomarlas tanto adultos como niñas e, incluso, embarazadas. Con una sola grajea al día, notarás la diferencia.